Iván Rogers, el embajador de Reino Unido en la Unión Europea, ha dimitido este martes, pocas semanas antes de que la dirigente británica, Theresa May, inicie las negociaciones para el Brexit. Rogers fue nombrado por el exprimer ministro David Cameron en noviembre de 2013. Fue uno de sus principales asesores. Ahora que se ha ido, la pregunta es, ¿quién puede sustituirle? ¿Quién tiene los conocimientos suficientes en Londres o en otras capitales europeas para hacerse cargo de este trabajo y dirigir las negociaciones que comenzarán muy pronto? Francamente, se trata de una situación muy complicada y esta renuncia es una muy mala señal para el Reino Unido, dice este analista político del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Es un nuevo problema para la primera ministra británica, que se enfrenta a las críticas por la falta de información tras el Brexit.